¿Qué tipo de negocios se infiltraron? Empresas de banano para poder sacar por los puertos. ¿Qué otro tipo de empresas usaban para lavar el dinero? Bueno, ellos también tenían empresas de cárnicos, tenían empresas de compra y venta de bienes, y ahí es donde adquirían terrenos, casas, vehículos, y podían lavar su dinero. Esta, digamos, la cabeza de esta supuesta mafia, o de esta denunciada mafia albanesa, ¿dónde está? Se habla de este señor Tritán Dicta. Así es. ¿Dónde está él? Nosotros estamos haciendo las coordinaciones con la policía de España y la policía con todos los contactos que tiene en Europa. Estamos haciendo los esfuerzos para localizar a este ciudadano y ponerlo a órdenes de las autoridades. ¿Se puede decir que con esta operación Gran Fénix 13 se desarticuló completamente o se golpeó a la estructura nada más? Yo pienso que con todos los detenidos que están ahora se desarticuló la posibilidad de maniobra de esta organización, puesto que se aprendió a la persona que tenía los contactos de la compra-venta de droga, se desarticula a los que hacían el acopio de la droga, a los que estaban en el tema de las bananeras. Entonces va a ser muy difícil que, o les va a tomar mucho tiempo en volverse a articular. La semana pasada estuvieron en el país y se reunieron con el presidente algunos alcaldes de ciudades donde justamente el tráfico de drogas proveniente del Ecuador están siendo, digamos, conectadas. En Países Bajos, en Bélgica, ahora en España. ¿Por qué en estos puertos? Sí, también llegaron de Hamburgo, puesto que la droga está saliendo del Ecuador y están llegando cantidades importantes a esos puertos de Europa y, por lo tanto, ha causado la preocupación de los alcaldes de estas ciudades. Por lo cual, llegaron, hemos tenido mesas de trabajo en la cual hemos ya tenido las conversaciones pertinentes para fortalecer las capacidades de la policía y también poder fortalecer estas operaciones. ¿Y cómo se puede hacer para evitar que si permea el Ecuador a la salida no permeen los puertos a la entrada? Nosotros estamos realizando las coordinaciones con todos los organismos que tengan que ver con temas de seguridad. Aquí tenemos que hacer algunas cosas. Tenemos que fortalecer la seguridad de los recintos portuarios, tenemos que también fortalecer la seguridad en las vías, en las fronteras y también no se descarta que sigan llegando los alijos a Europa. Por lo tanto, tenemos que tener mucha relación con las policías que están en Europa para hacer nuevas investigaciones y poder poner a órdenes de las autoridades competentes a estas estructuras y desarticularlas. ¿Esta organización, la que desarticularon ayer, dicen que no pudo justificar 32 millones de dólares? Sí, al momento que se hace el análisis financiero, no podían justificar hasta el momento los 32 millones de dólares. ¿Esa plata estaba de aquí o en España? En las empresas de acá. ¿En las empresas de acá? Sí. Luego nosotros ya, esto entra a una instrucción fiscal. Dentro de esa instrucción fiscal van a haber muchas versiones, van a haber pericias, se van a hacer muchos análisis todavía de la información porque usted entenderá que todavía están en las audiencias y luego de eso va a existir mucho intercambio de información con España. Lo más importante y para la guerra contra el terrorismo en general es debilitar la estructura económica de estas organizaciones. ¿Qué puede decir que está siendo debilitada? ¿En qué porcentaje se ha debilitado? ¿En cuántos millones se cuantifica el debilitamiento de estas organizaciones? Nosotros creemos que esta organización la hemos debilitado de forma fuerte por cuanto no solo le hemos quitado la droga en estos 30 meses aproximadamente cerca de 2.400 kilos de droga nos sirvieron como evidencia en 12 casos de droga que se aprendió aquí en el Ecuador y que se aprendió en España. También hemos inhabilitado la operación misma como le decía, de traer la droga, de acopiar la droga y de sacarla por medio de esas empresas. ¿Algún tipo de conexión de esta organización con alguno de los 22 grupos terroristas declarados por el gobierno? No se descarta la posibilidad que para sus acciones logísticas hayan tenido alianzas con algún grupo terrorista. Ahora, el tema del debilitamiento económico las 22 toneladas de droga capturadas en Vinces hace algunos días ¿cuánto significa también en el debilitamiento de las estructuras? Cada tonelada de droga que se evita, que llegue a Europa especialmente estaría entre 50 millones y 60 millones de dólares por tonelada. Lo de Vinces fue en el mercado europeo mil millones de dólares, más o menos. Más o menos. ¿Qué conexión tenía esta, si tenía alguna conexión en la operación Gran Félix con caso Encuentro, caso León de Troya? No, hasta el momento esta investigación los detenidos, los vehículos, los bienes incautados están todos solo referentes a esta investigación. No se descarta que exista alguna vinculación posterior pero por ahora solo hemos determinado lo que está en la investigación. En general, en este año, ¿cómo está el trabajo contra el narcotráfico? Este año ya tenemos más de mil casos, tenemos alrededor de mil 386 detenidos por narcotráfico y tenemos ya cerca de 36 toneladas aprendidas en lo que va del año. El sumergible que se encontró la semana pasada en Esmeraldas, ¿a quién pertenecía? ¿Ya saben? Bueno, nosotros estamos en las investigaciones, tenemos una coordinación permanente en estos casos con la Armada, en la cual hacemos unos casos coordinados y estamos ya levantando la información pertinente. ¿El acuerdo con Estados Unidos que el presidente Novoa debería emitir un decreto después de que la vía libre de la Corte Constitucional va a ayudar mucho? ¿Va a trabajar básicamente en el tema de interdicción de drogas? Siempre todas las coordinaciones que se hagan a nivel nacional y que se hagan a nivel internacional van a ayudar en la lucha contra el tráfico de drogas. ¿Ustedes ya están trabajando con Estados Unidos? Nosotros nos hemos sentado a la mesa con Estados Unidos y con muchos países. ¿Porque llega estos días el jefe antidrogas de Estados Unidos? Sí, así es. ¿Para que te reuniones con él? Así es. Inclusive ahí está determinado unas firmas y unos documentos también. ¿De quién era la droga de Vinces? Ya se puede saber. Estamos en investigación y nosotros apenas tengamos los resultados, haremos conocer a la ciudadanía. En todo caso, 36 toneladas en lo que va del año. Así es.